Te doy la bienvenida, nuevo video, nuevo ejercicio, se ve medio feo, cierto, raíz, hay una raíz cuadrada de x menos raíz cuadrada de x a la 3, la integral de 1 sobre eso, ahí Dios mío, pero no te preocupes, o sea, no te dejes llevar por lo que ves a primera vista, analízalo por ti mismo, por ti misma, échale un vistazo, a ver qué puedes ir haciendo, cambios de variables, reescribir algebraicamente, cambios trigonométricos, integración por partes, qué sé yo, Analízalo, piénsalo y ahorita lo vamos a resolver juntos, ¿listo? ¿Lista? Empecemos. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Integral de esa cosa, hostia tío, bueno, te voy diciendo una vez, cada vez que tú tengas radicación, raíces, el cambio de variables debería estar relacionado con una raíz también, Porque recuerda que si nosotros teníamos la raíz cuadrada de x y queríamos su derivada, se repetía la raíz cuadrada de x, o sea, 1 sobre 2 raíz cuadrada de x de x, Y recuerda que el resultado de la derivada tiene una raíz en el denominador. ¿Eso qué información te da a ti? Bueno, aquí en este caso tú tienes una resta, y ese x elevado a raíz cuadrada de x a la 3, no lo podríamos representar como x a la 3 medios. Entonces, cada vez que tengas una expresión de ese estilo, pregúntate, ¿puedo sacar factor común? ¿Puedo sacar factor común de casualidad una x para que me quede un raíz de x afuera? ¿Por qué? Porque si yo llego a hacer un cambio de variable que tenga que ver con raíz de x, automáticamente si yo tengo un raíz de x afuera, factor común, va a estar involucrado dentro del cambio de variable. Y eso a ti te da la info que necesitas, papá. Entonces vacílate. Vamos a trabajar al hebreaicamente esto aparte, ¿te parece? Vamos a ponerlo aquí más pequeñito. Yo, vamos a trabajar esto algebraicamente aparte. Vente para acá. Resulta que esto es lo mismo, ¿ok? Esto es lo mismo que tú escribas lo que está dentro, atención, lo que está dentro de esta raíz, que tú la plantees tipo, mira, panita, ¿sabes qué? Eso al final es x menos x a la 3 medios. ¿Sí o no? Eso es x menos x a la 3 medios. ¿Puedo sacar raíz de x, factor común? Pues claro. Ahora, ¿cómo sabes tú? La pregunta de los 100 millones es, ven acá para que veas esto. Si tú sacas al primer término y le quitas la x, pues queda un 1. Pero al segundo término, ¿qué te queda si le quitas la x? Entonces, ¿cómo haces tú para saber qué resultado obtienes a nivel de exponente cuando sacas factor común la x? Pues técnicamente lo que te acabo de decir en el primer término es un 1. x, le quito la x, me da 1, ¿no? ¿Y qué queda cuando a este x a la 3 medios le quito la x? Recuerda que quitar la x, entre comillas, tú estás dividiendo entre x. O sea, x menos x a la 3 medios, people, tú estás dividiendo cada 1 entre x. Y ahí ya entiendes qué es lo que está pasando. O sea, si al primer término lo divides entre x, por eso da 1. Pero al otro término, si lo divides entre x, ¿qué te queda? Pues aplica potenciación aquí. Colocas la base y restas los exponentes. 3 medios, ¿menos quién? Menos 1 medio. Y 3 medios es 1,5. Te di el resultado. 3 medios menos 1, que sería 1 medio positivo. Entonces, 3 medios, cuando le restas 1, 3 medios es 1,5, menos 1, eso es 0,5, que es 1 medio. Entonces, mira que quedaría x elevado a 1 medio. Y ahí, ¿te acuerdas lo que te había dicho? Mira que esto es x elevado a 1 medio, que eso es la raíz cuadrada de x. Entonces, esa raíz que está allí, la puedes separar en dos, diciendo, mira, esto es la raíz cuadrada de x por la raíz cuadrada de 1 menos raíz cuadrada de x. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. ¿Qué te parece? ¿Te gustó? O 1 menos x a la 1 medio, no importa. ¿Por qué te digo eso? Si tu cambio de variable fuera, si tu cambio de variable fuera todo lo que está ahí en el denominador, 1 menos raíz de x, pues la derivada de 1 es 0. Y la derivada de menos raíz de x, mira que tiene el raíz de x que está afuerita. Entonces ya tienes un indicio. Esto que acabamos de hacer, muchachones, esto es álgebra. Ok, esto no es ni límite, ni integrales, no, no, no. Esto es lo básico. Tú necesitas, tú debes tener conocimiento de factor común, de factorizaciones, de repasar esas cosas. Y por eso nosotros te brindamos todo ese contenido para que tú puedas cubrir cualquier falencia que sientas que tengas. Entonces, ¿esto es la integral de quién? Vamos a dejar esto así. Y en el denominador sería la raíz cuadrada de x por la raíz cuadrada de 1 menos la raíz cuadrada de x. ¿De acuerdo? Entonces en ese caso, mira como queda bien bonito aquí esto. En ese caso, bueno, arriba tenemos un 1 solamente y aquí sería un dx. Lo que hicimos fue reescribir algebraicamente para poder hacer el cambio de variable. Mira que si u, nuestro cambio de variable sería 1 menos raíz cuadrada de x, golazo. ¿Por qué? Porque du sería menos, pilas con el negativo, menos 1 sobre 2 raíz de x, dx. Entonces en el fondo, tú puedes sustituir. Tú puedes decir lo siguiente. Mira, ven acá. Dx, espérate un momentito. Dx en el cambio de variable. Dx sería igual a quién? A menos 2 raíz de x de u. Porque el 2 raíz de x pasa a multiplicar y el negativo lo mandé para allá. Y mira que aquí tendríamos quién es u y quién es dx. Hagamos la sustitución para que tú veas. Me voy a traer esta integral que está acá para que hagamos la sustitución un poquitico más abajo. Entonces mira, como nos quedaría a nosotros la integral de quién? Vamos a lanzarnos acá a nuestra expresión. Sería esta raíz de x, pues queda intacta. No te des mala vida de u. Si u es 1 menos raíz de x, no te des mala vida buscar que raíz de x u es 1 menos u. No te des mala vida porque mira que en dx se van a cancelar. Entonces mira, como aquí sería la raíz cuadra de quién? De u. Y mira que fue raíz de x por raíz de 1 menos raíz de x, que es raíz de 1. Arriba sería un 1. Tuvo un lapsus ahí mental. Quise como recapitularlo por si acaso. No tanto para ti, sino para mí. Entonces esto sería una multiplicación. Mira lo que sucedió. En dx apareció el raíz de x que tú fuiste a cancelar. O sea, no era necesario volver a transformarlo. Tú podías transformar y que bueno, no, yo voy a dejar el dx todo expresado con respecto a u. Pues esta raíz de x te iba a quedar a 1 menos u. Y abajo te iba a quedar otra vez 1 menos u multiplicando y también se van a cancelar. O sea, ese otro cambio de expresión era innecesario la verdad. Y mira que aquí ese menos 2 sale. ¿Ok? Ese menos 2 sale. Y para nosotros nuestra integral queda mucho más sencilla. Sería menos 2 que multiplica la integral de 1 sobre la raíz cuadrada de u de u. Que esto es lo mismo que qué? Que menos 2 por la integral. ¿De quién? De u a la menos un medio de u. Listo. Ya sabemos cómo hacer eso. U. Eso es 1 sobre u a la un medio. Que por potenciación lo puedes representar así. Y por ya nosotros sabemos cómo se hace eso. ¿Sí o no? El menos 2 de afuera a la u al exponente le sumo 1. Menos un medio más 1. Daría un medio positivo. ¿Ok? Si a menos un medio. Repito. Si a menos un medio le sumo 1. Da un medio positivo. Y ese un medio que está ahí positivo. Pues pasaría aquí afuera también a dividir. Entonces sería, por así decirlo, 1 sobre un medio. Cuidadito con... Mira que lo estoy haciendo así a propósito. Porque hay mucha gente que se confunde. Y lo cancela. Pone aquí abajo un medio afuera. O sea, ¿sabes dónde está la conchita de mango? A veces. Hay personas que hacen esto. 2 por... Entonces esto es u a la un medio. Y colocan aquí el un medio así. Como si eso fuese derivación. No, no, no. Es 1 sobre el resultado del exponente. Acuérdate. Entonces no me vayas a cancelar esto aquí. Porque no se cancela. Es 1 sobre un medio. Que eso es lo mismo que 2. Que al multiplicarlo por menos 2. Daría menos 4. Aquí le vamos a colocar la constante. Mira que sería... Lo que te quería decir era esto. Que este es 2. Multiplicado por el menos 2 de afuera. Menos 2 por 2. Daría menos 4. Pilas con eso. Eso es menos 4u a la un medio. Más c. Y recuerda. ¿Quién rayos era u? Subimos un momentico acá. Ahora, u era 1 menos la raíz cuadrada de x. Devolvemos nuestro cambio variable. Y decimos acá que esa integral sería menos 4. Que multiplica a 1 menos la raíz cuadrada de x. Esto elevado a la un medio más c. Recuerda que u es esto que está aquí. Por eso sustituimos 1 menos la raíz cuadrada de x a la un medio. Y también si deseas. Si deseas lo puedes representar así. Menos 4 que multiplica la raíz cuadrada. ¿Ok? De 1 menos la raíz cuadrada de x. Y a esto simplemente se le agrega la constante al final. Por lo tanto, nuestra integral. Recuerda que te invitamos siempre a hacer este cierre magistral. No se te vaya a olvidar. El resultado de esta integral. Básicamente es colocar esta expresión que está aquí. Muchachos, la clave del éxito es el orden. La organización. Estar pendiente de no equivocarse haciendo las cosas corriendo. Entonces para nosotros aquí está nuestro resultado espectáculo plus. Esa sería la integral de esa expresión. Y mira que primero hicimos una modificación algebraica. En la radicación. ¿Para qué? Para encontrar esta raíz afuera. Multiplicando. Para que nuestro cambio variable. Al colocar esto. La derivada de la raíz vuelve a aparecer la raíz. En el denominador. Pilas. ¿Para qué? Para que cuando colocamos el de u. El de x. Que era este. Esta raíz con esta raíz. Ya tú sabes que más adelante se va a cancelar. Todo tiene un propósito. Entonces espero que te haya gustado. El ejercicio. La explicación. Y te espero pues en otro video. Para que sigas practicando. Sigas aprendiendo. Chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes no lo olvidas.